mexicanos, sí, sí, acá se viene el cobro, viene la pelota, buscando el área del equipo de Sarayas, queda viva el rebate abajo y qué golazo! Gool! 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 ¡Imposible! Imposible para Allison, cubetada de Agua Fría para Celaya, iniciando el segundo tiempo! es un golazo, parece que es Flores, primero cómo la termina bajando de pecho mata totalmente ahí el esférico, después le mete todo el botín derecho, nada que hacer para el guardameta, primero también hay que destacar el buen centro de Medina, pero la verdad, gol de gran manufactura aquí de Flores que pone a Morelia en el partido, qué importante, casi arrancando el segundo tiempo, tiempo, ya logra igualar el marcador.